Si todo lo que tienen que ver con la brujería tiene que ver con el balón del cementerio, ¿me entiendes? El balón del cementerio, la cruz del camino. Ese dinero fue el porciento que te toca a ti. Sí. Y me van a traer ese zombi, un vaca. Va a venir un vaca, un zombi, vamos a ver qué es lo que se trata. ¡Sangó! ¡Sangó! ¡Le ves el le! ¡Le ves el le! ¡Vácelo, misélicos! ¡Vácelo, misélicos! ¡No corres! ¡No te mandes! ¡Está conmigo! ¡Vácelo, misélicos! ¡Vácelo, misélicos! ¡Vácelo, misélicos! ¡Vácelo, vos! ¡Vácelo, vos! Un sorte, mi gente, en persona. ¡Vácelo, vos! ¿Me puedo acercar? Aguántate, aguántate. Hola, ¿qué tal mi gente? En esta ocasión estamos en un cementerio bien misterioso. Un brujo está haciendo un ritual de magia y el ayudante me dijo que viniera a hacerle una entrevista en el día de hoy ya que va a ser algo supuestamente increíble en cámara. Yo quiero ver si es verdad, no sé de qué se trata, vamos a ver. Recuerda que yo le llevo el misterio, este tipo de contenido para que ustedes aprendan algo positivo o sepan lo que es negativo para su vida porque cada quien tiene libre brindirio para elegir lo que quiere elegir. Si usted me apoya, dele un me gusta porque vengo a tu lugar, es muy peligroso a llevarle ese tipo de contenido sea para entretenimiento, para como ustedes lo entiendan. Y si no te has suscrito, suscríbase al canal que no cuesta nada, mi gente. Dale un me gusta a este video y suscribirse no cuesta nada. También, cualquier opinión que usted tenga de tu lugar o ese tipo de contenido, usted deja sus comentarios. Vamos allá. Mi gente, esta es la ceremonia. Él está haciendo un tipo de ritual. Vamos a saludarlo. ¡Salud! ¿Qué tal te sientes? Te voy a poner este micrófono para que se te escuche lo que tú estés hablando. ¿Qué tal te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. ¿Qué tú estás realizando en el día de hoy? Bueno, yo estoy preparando una ceremonia porque tengo un trabajo especial que tengo que hacer o yo estoy haciendo para una persona a larga distancia una persona fuera del país. Entonces, ese trabajo ya es muy fuerte que tú tienes que venir a un cementerio. Sí, porque es un sacrificio que es ser la persona. Entonces, cuando vino la persona no pudo quedarse porque tiene mucho trabajo allá y se el sacrificio allá, aquí mismo, en el cementerio. Entonces, ya recibió su dinero. Entonces, hoy yo le pido mi cuenta. Yo le mandé una cuenta. Entonces, el porciento que él tenía que depositar me lo mandó. Entonces, para poder determinar el trabajo, para ponerle el sello al trabajo, tengo que venir aquí alante del varón, como ustedes pueden ver, ahí para venir a hacer el mismo ritual para esa persona. ¿Este es el varón del cementerio? Sí. Ahí fue Gama Zapalde, el varón del cementerio. Tienes que, entonces, brindarle el culto. Sí, tengo que... Mira, ahí todo lo que tienen que ver con el trabajo que tienen que ver con el varón del cementerio, tienen que venir aquí y a cualquiera persona también, porque yo tengo muchas quejas que hay muchos que están haciendo pasar por Julio Papa y que no soy yo. Todo el mundo tiene que llamarme por videollamada para que vean con quién están tratando, con Brujo, Julio, Papa. Mira, y enfocan a ustedes. Ustedes ven eso que hay muchos que dicen, no, que ande el varón del cementerio. Que usted no ve eso, no te está hablando del varón del cementerio, porque hoy te estoy haciendo un ritual para ese trabajo a la persona a larga distancia, en países fuera. No voy a mencionar nombre, porque eso es privado. Ok, mi gente, en cada cementerio, el varón del cementerio, yo voy a explicar esa parte, que es la primera persona que se muere y se entierra y se entierra en ese cementerio. Ven acá, ¿por qué ustedes los brujos todo tiene que ver con el varón del cementerio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué implica eso en la brujería? Mira, es igual, son dos. Cuando usted vaya a la iglesia, cuando ustedes llegan, no ve todo el mundo se poniendo de rodillas, está hablando a Dios. A Dios. Entonces, cuando usted no está con Dios, porque de todo lo que usted está haciendo, primero hay que mencionarle a Dios, porque si usted no pide el permiso al Señor, usted no puede hacer nada. Es igual, después que usted termina de pedirle a Dios, usted tiene que venir adelante del varón del cementerio. Pasó un trabajo así. ¿Entiendes? Pasó un trabajo así. Todo lo que tiene que ver con la brujería, tiene que ver con el varón del cementerio. ¿Entiendes? El varón del cementerio, la cruz del camino, eso tiene que ver con eso. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Ese es el ritual. Ok, ok. Yo te quería preguntar, entonces ese dinero fue, ese dinero fue el porciento que te toca a ti. Sí. Entonces, esa persona agarra, mira, eso es un hoyo que hay ahí abajo. ¿Por qué muere bien ahí? Aquí hay un hoyo, entonces el dinero tiene que estar ahí en el hoyo. Entonces, ese dinero, hasta las 12 de la noche, yo no lo puedo sacar lo de ahí. Porque ahí en ese dinero, ya yo llamo, allá en Acae de Haití, al supervisor, para que me comunique directamente con el papá Lucifer, para que envía un espíritu, un zombi, para acá y un vacá. Porque después del ritual que yo termine ese trabajo, yo tengo que hacer una revocación para enviarle el vacá que van a trabajar allá en el negocio a esa persona. Para eso, yo tengo que estar hasta las 12 de la noche. Gracias a misericordia. Ok, ok, ok. Tú puedes decirle a la gente, ya que hemos hablado mucho de esta parte, de explicarles los tipos de trabajo que tú realices. Mira, yo creo que hay muchas personas que ya me han visto en las redes, que yo hago todo tipo de trabajo, todo tipo de trabajo, lo que se me pide el cliente. Yo no pongo resistencia, simplemente hago el trabajo como el cliente me pide. Usted quiere un palé de número, usted solamente enviaste el dinero para comprar los materiales para hacer su trabajo. Cuando usted cobra, usted juega su número, usted se saca, usted paga el 10%, ¿entiendes? Es igual que el sacrificio. Usted viene a hacer un sacrificio, usted negocia a una persona o está haciendo un negocio de dinero por dinero, cuando usted recibe es que usted va a pagar el por ciento. Pero la base de todos los trabajos es la consulta, ¿entiendes? Y para comprar los materiales, solamente eso. No se dé a que después que usted manda el dinero para los materiales, después tú tienes que mandar otro dinero, después tienes que estar mandando. No, 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 no. Después que usted recibe, es que usted va a pagar lo que tiene que pagar el por ciento. Ahí él explicó esa parte, mi gente. Vamos a explicar un poquito, ya que tú recibiste ese dinero en base a un trabajo que hiciste de sacrificio. ¿De qué se trató ese sacrificio? Mira, ese trabajo de sacrificio, a mí no me gusta mencionar eso porque hay muchas personas que quiere sentir superior a los otros brujos y yo no critica a ningún compañero de brujos que nosotros trabajan porque hay muchos que hacen trabajo, dicen los clientes que el trabajo no funciona, que el trabajo no sirve y no es que el trabajo no sirve. A veces el mismo cliente daña su trabajo. A veces usted está haciendo un trabajo con un cliente, usted mira, hasta que no se cierre el trabajo, usted no puede andar publicando lo que usted está haciendo. Tiene que ver cuando usted se cierra el trabajo, usted puede hablar de su trabajo. Ustedes empiezan a hablar con todo el mundo y ustedes hacen un trabajo, usted mismo daña su trabajo. Y otra cosa que tienen los clientes, si un trabajo, vamos a suponer, el material se necesita 10, 15 mil pesos para hacer, usted le dice, mira, para ese trabajo se va a necesitar 10 o 15 mil pesos. Usted no, yo lo que tengo son 3 mil pesos, 4 mil pesos y depende de la distancia donde tiene que hacer el trabajo. ¿Con qué fuerza ese trabajo va a llegar? Entonces el brujo es bueno pero el cliente no entiende esa parte. Entonces lo que manda no cubre la pócima para hacer el trabajo para que le llegue con fuerza. ¿Me entiendes? Ok, tiene que ser un 50% lo haces tú y un 50% es él. Exactamente. Si él no sigue las instrucciones que le dan los brujos, se dañan su trabajo. No se dañan. porque es la misma persona mismo que se daña su trabajo, no es los brujos que dañan el trabajo, no es brujo malo. Porque la base de los trabajos, después que tú convocas los espíritus, usted compra los materiales que manda y el nombre de esa persona una foto, usted hace su trabajo y tiene que llegar obligatoriamente. Entiendo esa parte. Entonces, cuando tú realices este tipo de trabajo aquí, no aparecen cosas extrañas. No, aquí, yo estoy aquí porque yo puedo estar aquí. Ustedes ahí, yo no tengo gente ahí, conmigo no tengo a nadie porque yo puedo estar ahí. Porque para traer a una persona ya para acá, para estar conmigo, usted esa persona tiene que tener resguardo. Tiene que estar resguardado y tiene que estar protegido por todo lo que andan conmigo. Porque usted está ahí, hay cosas que usted no ve ahí, hay cosas que está ahí conmigo ahí. Hay una fuerza sumamente natural ahí, usted no lo sabe, usted no lo ve, y están ahí. Por eso yo estoy aquí en el medio del cementerio, no hay cualquiera a esta hora que va a estar y yo voy a estar ahí hasta las 12 de la noche. Yo soy Brujo Julio Papa, aquí, por todas partes, buscando donde sea Brujo Julio Papa. No se relaja, aquí no. Ok, ok. Si un ejemplo tuviéramos solo ahora, tú haciendo un ritual, que no, que tú no supieras que venimos, o sea, vamos a venir para acá, porque el ayudante tuyo se quedó allá en la puerta. Sí. ¿Qué pasa que una gente que venga, tú sabes que la gente es curiosa? Exacto. ¿Qué pasa ahí? Problemas de una vez, y yo voy a demostrar que la hora van corriendo, ya yo llamé al supervisor y yo le dije todo. Y aquí, antes que ustedes salieran de aquí, usted va a ver el zombi que me va a mandar el papá de allá para acá para venir a confirmar ese trabajo, para enviar el vacá para allá a llevar ese trabajo. ¿Ustedes verán? ¿Un zombi o un vacá? El zombi me van a traer el vacá. Después que yo recibí el vacá en la mano del zombi, entonces después yo tengo que hacer una expedición para devolver el zombi para allá, porque ese zombi que viene es muy especial. Hay muchas personas cuando hablan de zombi y no entienden, porque hay personas que como que yo no entiendo, son personas que, yo no sé si usted llega a escuchar eso, que ven de una persona, lo levantan y esa persona, hay muchos que lo convierten en animal y hay gente, hay de ellos que lo dejan así en persona para hacer trabajo especial. Entonces, de esa persona que hace ese trabajo especial que me van a traer ese zombi, un vacá. Entonces, después que yo recibí el vacá, de la mano del zombi, entonces yo, el vacá, yo tengo que mandar allá, hacer ese trabajo al cliente. Entonces, el vacá, el zombi, yo tengo que hacer una expedición para enviarlo de nuevo, porque no puede permanecer aquí, porque viene a traer el vacá. Ok, ok. Vamos a ver, mi gente, enfócame que no se pierda nada. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo no estoy entendiendo. Dice que va a venir un vacá, un zombi, vamos a ver qué es lo que se trata. ¡Sango! Fócame. ¡Sango! ¡Lévessele! ¡Nega Iti, la Tibonite! ¡Lévessele! Yo di a ¡Nuna la rí! ¡Lévessele! 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 Mi gente, son bien personas Enfócalo en el vacá que me traje ¿Qué camagrafo pendejo, mi gente? En la mano, trae el vacá, una culebra Que van a llevar ese trabajo a su destino Gracias a misericordia Gracias a misericordia Ahora, para mantenerte tranquilo, con calma Tengo que trancarte Porque no te puedo dejar así libre Enfócalo Yo tengo que emposarlo Ah, tiene una esposa ahí, mi gente Tengo que emposarlo para poder tenerlo Tranquilo Sigue Más el dedo Más el dedo Más el dedo Empócame ahí Gracias a misericordia Gracias a misericordia Gracias a misericordia O sea, la culebra que él tiene ahí es el vacá Es el vacá que va a llevar el trabajo a su cita Ok, ok Gracias a misericordia Gracias a misericordia Pero lo están viendo Enfócalo, es un vacá Gracias a misericordia Gracias a misericordia Gracias a misericordia Gracias a misericordia Suelta Gracias a misericordia Gracias a misericordia Gracias a misericordia ¡Zombí! Síguelo, síguelo Como pérdida Quédala ¿Qué me ha dicho? Gracias a misericordia Gracias a misericordia Gracias a misericordia Gracias a misericordia ¿Qué es el ritual de mi gente en vivo con el varón del cementerio? el papá primera vez que yo tenía yo tengo que pagarte su dinero por el trabajo que viene a traer ahí está tus 50 euros para que te vayas hasta que yo terminaba de realizar el trabajo gracias a la misericordia aquí no se relaja si no lo emposan a ustedes no lo pueden contener la presión la fuerza que trae de allá gracias misericordia solamente si ahora ahora sí ya estamos libres y ahora ustedes pueden hablar y yo no tengo mucho tiempo que tengo que hacer muchas cosas ahí para despedir el zombi porque yo tengo que enviar el vacante a llevarse ese trabajo a las 12 de la noche tengo muchas cosas que hacen no tengo mucho tiempo para ustedes así que dime rápido gracias a misericordia tengo mucho trabajo ahora yo no tengo no aplícame sobre eso y ya porque yo realmente ahora estoy nervioso mi gente no hay por qué ponerse nervioso mira aquí para terminar como tengo mucho trabajo que hacer a cualquiera persona a cualquiera persona que me necesita para cualquier tipo de trabajo que si necesito un vaca comprado o alquilado como sea para cuidar cualquier tipo de negocio voy a dejar el número en pantalla para que cualquiera que se quiera comunicarse con brujo julio papa desde aquí de la república dominicana y en haití por donde sea solamente primero me llaman por vídeo llamada que hay mucho que está haciendo pasar por brujo julio papa que no soy yo gracias a misericordia bien te pasó algo ahí con la cámara y el camarógrafo no quiere como vamos a terminar rápido julio no tengo más preguntas gracias a misericordia que ya con eso se siente algo raro y más cuando tú tumbaste eso se metió un necalo frío grandísimo vamos a despedirnos y de aquí nos vamos de una vez supongo que el ayudante viene y nos corta mi gente recuérdense siempre yo le llevo este tipo de contenido para que usted sepan lo que es bueno y lo que es malo c.b christian blake siempre llevándole el contenido de misterio de hechicería para que ustedes entiendan estos mundos solamente existen dos caminos camino de dios y el camino de lucifer usted elige y tiene el libro de alegría para elegir c.b christian blake la combinación y te parece que usted tiene el libro de alegría para elegir chino y el gobierno de alegría para elegir y el gobierno de alegría para elegir sus Blood x